Facebook endurece su política de moderación de contenidos. Acaba de anunciar una serie de medidas destinadas a rebajar los contenidos de odio y las noticias falsas después de que varias empresas hayan decidido dejar de anunciarse en la red social por el ambiente tóxico que se respira, han dicho. Estamos adoptando algunas políticas nuevas para prohibir una categoría más amplia de contenidos de odio en los anuncios. Lo siguiente que haremos es comenzar a etiquetar contenidos que consideremos de interés periodístico que de otra manera podrían violar nuestras políticas. A diferencia de Twitter, Facebook se negó a moderar mensajes polémicos del presidente Donald Trump a finales de mayo en nombre de la libertad de expresión. Ahora ha decidido poner advertencias a publicaciones problemáticas, pero no eliminarlas. Los usuarios podrán compartirlas y dar su opinión al respecto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!